El maltrato animal es una realidad en nuestro país y en muchos otros, sin embargo, el hecho de que sea algo común no significa que estas acciones deban permanecer impunes, razón por la cual el Estado de México puso manos a la obra. El maltrato animal, y cualquier forma en la que este se presente, es triste, reprobable e indignante, sin embargo, es necesario pasar de la indignación a la acción, y eso es lo que hizo el Congreso mexiquense, donde se están volviendo a impulsar leyes que generalmente se desechaban. En el edificio, el problema es que la información crece y no conoce o la ley de los mp y denunciar en ocasiones es un covario, lograr consignaciones peoran. Verde para castigar severamente a las personas de este Estado que disfruten de maltratar a los indefensos animalitos, pues cada vez es más común escuchar y ver en las noticias sobre alguna persona desalmada que se divierte torturando a perros, gatos o cualquier animal, tendencia que ha salpicado hasta a los más inocentes, los niños. El Estado de México tomó cartas en el asunto y elevó los castigos a quienes maltraten a los animales, y los castigos van desde cuantiosas multas hasta la prisión. Quien cos lesiones dolosas a cualquier animal, lo abandone o realice actos eróticos sexuales, comete el delito de maltrato animal, y se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión. Si eres testigo de este delito Gómez, arroba fiscaledomex, Mart 2, 2019 En el caso de las multas, estas van en aumento según sea el caso, y también se castigará a quienes practiquen cualquier tipo de actividad sexual con un animal y tampoco se permitirán actos eróticos que los involucren. Las sanciones económicas por maltrato animal van desde los 4.400 hasta los 13.250 pesos para quienes se encuentren culpables de lesionar a cualquier especie animal. En los casos más graves, la prisión irá desde los 6 meses hasta 2 años. Con esto, se busca evitar que las personas continúen aprovechándose de los animales mediante la tortura con golpes, sustancias lascivas e incluso introduciendo distintos objetos por el ano de los animalitos. Con información de Breaking, El Universal y 1 TV Noticias Foto, Gabriela Pérez M.O.N.T.I.E.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.